EMANUEL Se vea para atrás Le vamos a decir por qué le borré lo peor que tenía Porque solo eran Como cosas de Por la vera Cosas así de la cara era Pero no me gustó Este es el minuto del vigilante ¿Recuerdas eso? Vení, mira Te borré lo polado Te borré la polada Lo que tenía del latito que había subido Arriba, arriba, arriba Ese es para arriba Para arriba No se acuerda Me agarré la mano Para arriba Mira EMANUEL Me agarré lo polado de los videos que tenía en TikTok ¿Cuál? Lo que has hecho ¿Por qué? Es que no hagas eso O sea, me gusta el de avión Si está súper chivo Te queda El del El que está diciendo ¿Un piloto? ¿Un piloto que necesitas? ¿Qué madre? Este está bien feo Eso es Jeremy EMANUEL Eso vas a soñar Eso es del diablo Está bien feo Vamos así más después Cuando llegamos acá Pero si te lo van a dar Yo te voy a poner también un montón Si vos seguís a la gente Te van a seguir a vos así Sí está abierto Sí está abierto Es que sí tenía que abrir Porque él le dice que el negocio está abierto Entonces Está bueno No te tocas y mira la mano Mira la mano O sea O sea Puede ser otro tipo de contenido Otros videos No, eso es así Por eso lo hice ¿Ustedes qué opinan? Comenten ahí sus comentarios ¿Qué opinan de eso? ¿Qué hice? Esa que él viene aquí grabando Vamos a ver Que la gente quede Tengo un chiquito Mira, ven Covers ¿No te vamos a entrar De la tabla, baby? Buenos días Para la tabla de gobierno Tienen Perfecto Ok Y para el jeep Una viejita Esto ¿Cuál es? A poco Ok, gracias No, la tienes Vámonos Vamos a ver Buenos días Buenos días Para recuperar un chico El número es prepago ¿Pero es prepago? ¿Eso es porque le gustaría prepago O le gustaría que en plan Nosotros? Es que ahorita tengo como vista Hasta que me veas O se lo voy a comer Yo lo voy a pasar Gracias No, no te vas a comer Quero Sí, no te vas a tener